¿Quieren saber cómo pueden comprar esta propiedad de lujo de 3 millones 300 mil dólares por solo 996 mil dólares? Eso es lo que les voy a estar contando en el recorrido del día de hoy. Esta propiedad de lujo tiene cuatro habitaciones, cuatro baños, dos plantas, dos estacionamientos cubiertos, piscina. Y una de las cosas que más me gustó, una playa prácticamente privada a solo un par de metros. Entonces, vamos a verla. Y si es su primera vez en mi canal, soy una gente de bienes raíces en el sur de la Florida. Me encargo de mostrarles las propiedades más espectaculares del mercado. Lo más importante, por favor, denle un like a este video para que sigan apareciendo en sus sugeridos de YouTube. No olviden suscribirse al canal, activar esa campana de notificaciones y en los comentarios todas las preguntas que tengan. En este recorrido en particular, sé que van a tener muchísimas preguntas porque es un concepto completamente novedoso que les va a causar muchísima curiosidad. Entonces, todas las preguntas que tengan. Y quiero comenzar dándole un especial agradecimiento a Pacaso porque realmente ellos son los encargados de esta propiedad y del nuevo concepto del que les voy a hablar. Pacaso les va a brindar la oportunidad de tener una segunda residencia, una casa de descanso de lujo por solamente una fracción del precio. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, esta propiedad de 3 millones 300 mil dólares. Ustedes compran una participación, pero esto no es un tiempo compartido. Mucho ojo con eso. Los tiempos compartidos, lo que usted está haciendo prácticamente es pagar dinero para tener derechos sobre un tiempo asignado en un resort usualmente. Esto es algo completamente diferente. Usted lo que está haciendo es comprar un pedazo de la propiedad. Usted va a ser propietario de este hogar de lujo. Y esta propiedad de lujo en particular tiene disponible un cuarto que cuesta 996 mil dólares y les va a dar acceso a 88 días al año, incluyendo fechas especiales. Es algo que me gusta mucho porque para hacer una diferencia con los tiempos compartidos, usted compra ese tiempo compartido, realmente no es dueño de la propiedad y le dicen tiene esta determinada semana. Aquí es completamente diferente. Si usted el fin de semana dice me gustaría irme el miércoles para mi propiedad en Fort Lauderdale, la que está justo a la playa, lo único que tiene que es ir a la aplicación y la aplicación le va a decir si se encuentra disponible y usted elige cuántos días se quiere venir a quedar. No es una maravilla, lo puede hacer desde 48 horas de anticipación hasta dos años en el futuro. Mejor dicho, tengo tanta información por darles el día de hoy, pero comencemos con el tour, porque tenemos que ir hacia adentro, porque es sencillamente hermosa. En el exterior vamos a tener los dos estacionamientos cubiertos. La reja que tenemos acá es una de las entradas laterales, una al lado izquierdo y veremos otra al lado derecho que nos lleva al patio, donde se encuentra su futura piscina. Entonces, vamos a ver el resto de la propiedad, en dónde estamos ubicados. En Fort Lauderdale, en el sur de la Florida, una de las mejores áreas y una de las áreas que ha tenido una gran valorización en los últimos años. Vamos adentro. Algo que también quiero que sepan es que Pacaso tiene propiedades de lujo distribuidas prácticamente por todo el país, incluso internacionalmente. Hay una de ellas en Ibiza, en España. Entonces, son muchas las opciones que le pueden brindar para su siguiente casa de vacaciones o su propiedad de lujo. Una vez entramos, pasamos esta reja con lo que nos vamos a encontrar en lo que podría ser la terraza de la primera habitación de este hogar. Se encuentra justo acá, tenemos un cómodo sofá y unas puertas deslizantes por las cuales, por supuesto, pueden entrar a la habitación o incluso salir de la casa. Esta es otra de las entradas laterales que les mencioné cuando estaba fuera, que nos va a llevar directamente a la piscina. Algo supremamente importante es que Pacaso les ofrece hasta el 70% del financiamiento. O sea que ustedes podían comprar hasta la mitad de la casa de sus sueños, su casa de vacaciones financiada por la misma compañía, lo cual es una maravilla. Entonces, veamos lo que 3 millones 300 mil dólares compra en esta exclusiva comunidad en Fort Lauderdale, o lo que para ustedes podría ser solamente 996 mil dólares. Vamos adentro. Hermosos los acabados en cristal en esta puerta. Por supuesto, ustedes pueden ver perfectamente hacia el exterior, pero las personas que están en la parte de afuera no verán hacia adentro porque es reflectivo. Tenemos un techo de doble altura, un candelabro en la parte de arriba, pisos con madera de ingeniería. En el costado izquierdo vamos a tener el estacionamiento, que ya iremos para allá, pero quiero que entonces veamos la primera habitación que se encuentra justo por este costado. Bueno, aquí vamos a tener el primer baño, que podría ser considerado el baño social, aunque es un baño completo. Contamos con el walking shower. Hermosos acabados, muros oscuros, contrastando con la porcelana blanca que tenemos en la ducha, que va de piso a techo. Hermoso diseño. Eso es algo más que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando están comprando una parte del hogar de Pacaso, ellos se encargan de diseñarlo. Absolutamente todo está listo para ustedes. Ustedes solamente llegan con las maletas y listo. Estoy hablando de que desde la copa para el tomar café, los tendidos de las camas, absolutamente todo lo que necesiten para cocinar, ya está listo para ustedes. Y como se pueden dar cuenta, el diseño es impecable. Un diseñador de interiores ha sido contratado para que tengan un hogar magnífico y lo puedan disfrutar con su familia. Estas son las puertas deslizantes que vimos en el exterior, que lo van a llevar directamente a su terraza si quieren tomar un poco de aire puro. Lo único que hace es cruzar a través de ellas. Ahora veamos el closet que se encuentra justo en el costado derecho del hogar, justo por acá, detrás de estas puertas deslizantes. Como les dije, ya tienen todo listo para ustedes. Las toallas, almohadas, los tendidos. Ustedes solamente llegan con las maletas y están listos para disfrutar. Ahora veamos donde se encuentran los estacionamientos. Hermosas lámparas en la parte de arriba, muy vanguardistas, detalles industriales, que se ven perfectas. Y acá vamos a tener todas las pantallas del sistema de seguridad para que tanto usted como su familia estén completamente protegidos. Una casa de este calibre, por supuesto, es una casa inteligente. Ustedes pueden manejar desde su tableta, desde su teléfono. Y acá vamos a tener todo lo relacionado con el aire acondicionado. Lo único que tienen que hacer es mover la perilla como lo estoy haciendo en este instante. Y bueno, van a colocar la temperatura indicada. Sigamos por acá. Esta es una vista hermosa. Apenas se abre la puerta principal, fantásticos cristales, vamos a tener esta vista hermosa del concepto abierto de la casa. Y al mismo tiempo, a través de esos cristales, la vista directa a su patio, comedor exterior, área de barbecue y la piscina. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les parece este concepto de ser propietarios de una casa de 3.300.000 dólares por apenas 996.000? Denle un like a este video si les gusta esa idea. En esta sala principal tenemos los techos de doble altura, también unos hermosos candelabros, colores dorados en la parte de arriba. Tenemos mucha iluminación natural gracias a estos cristales, las puertas deslizantes y también los de la parte de arriba. Ustedes de pronto se pueden preguntar, y Sebastián, ¿qué sucede en el caso de los impuestos o de pagar las facturas? Todo lo que sean los costos de mantener este hogar. Bueno, pues eso se divide de forma ecuánime dependiendo de la participación que usted tenga en el hogar. Si usted es el dueño de la mitad de él, por supuesto, la mitad de los impuestos y la mitad de los costos, internet o luz o agua, van a ir para usted. Entonces todo se reparte dependiendo de su participación. Me gusta mucho el diseño de esta casa, de la sala en general. Es relacionado con la playa, colores muy cálidos. Se siente un ambiente muy relajado, pero al mismo tiempo muy moderno. En el frente tenemos estas piedras naturales que van desde el piso hasta la segunda planta, enmarcando toda la sala y el centro del hogar. Muchísima simetría y el contraste con el muro blanco es sencillamente hermoso. A través de las puertas delizantes vamos a poder pasar al exterior, pero todavía me falta mostrarles una de las partes más importantes y que de seguro ustedes aprecien muchísimo en el momento cuando están buscando un nuevo hogar. Esa es la cocina que se encuentra justo en este costado. Comenzamos con una isla que tiene acabados en cuarzo blanco con acentos grises. Me gusta muchísimo este detalle que lo vemos más a menudo en nuevas construcciones y es este fantástico color azul contrastando con los blancos que lo hace ver muy sofisticado. En esta columna, espero que lo vean, tenemos una de las pantallas para poder controlar mucho de los aspectos de este hogar y todos los electrodomésticos que tienen la nueva construcción de la más alta calidad. Y como se los dije al comienzo, Pacaso ya tiene todo listo para ustedes. Vasos, platos, toallas. Es una casa lista para empezar a utilizar. Donde ustedes estén interesados me podrían decir, pero Sebastián, ¿cuánto toma ese proceso? Puede ser extremadamente rápido. En siete días usted puede estar firmando documentos y arreglando todo para empezar a disfrutar de su siguiente hogar. Por este lado tenemos el agua platos. Acá el grifo. Tiene diferentes modalidades. Muy interesante. Y por acá vamos a tener su estufa de seis puestos que es muy importante. Es de gas, no es eléctrica. Como ustedes ya lo saben, los lugares en muchos lugares de la Florida están limitados solamente por electricidad. Ese no es el caso de esta que tenemos. Y por este otro lado vamos a tener su llenador de ollas. Me gusta mucho la selección. Las piedras naturales que hemos tenido acá. Los patrones de línea recta. Toques con dorados. Al igual que el de llenador de ollas. Muy hermoso. Muy fresco. Sigamos por acá. Todo el espacio de los gabinetes. En caso de que ustedes quieran traer algo adicional para su viaje y estar cómodos con su familia. Por supuesto que cuenta con espacio de almacenamiento. Es su hogar. Eso es lo más importante que quiero que tengan en cuenta. En el momento que ustedes lo compran, les pertenece. Y ahí viene una de las claridades más importantes. Es completamente diferente a lo de los tiempos compartidos. Se va a crear una compañía, una LLC, donde usted pasa a ser propietario dependiendo de la participación que haya comprado. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que usted decida vender su participación, usted lo puede hacer en el momento que quiera después de que hayan pasado 12 meses. Es exactamente lo mismo que vender una propiedad. Lo único que tienen que hacer es contratar al mejor agente de bienes raíces que conozcan. Y esa persona se va a encargar de vender su participación en esta propiedad sin ningún inconveniente. Por acá, seguimos con todos los gabinetes y nos va a dar la transición al comedor formal. Este en particular, de 8 puestos, fantástico trabajo con las luces de diseño. Este comedor en particular, vamos a tener acabados en cristal, cuero y madera. Entonces yo creo que ahora sí, es momento de que vayamos a ver el exterior, donde se encuentra su BBQ y también una sala. Vamos a verla. Tenga en cuenta, estas puertas deslizantes pueden ir de costado a costado para que se expandan muchísimo más los espacios. Si usted compra una casa de estas, es para celebración, para disfrutar en familia. De pronto, si tienen una fiesta, hacen que se conecten los espacios, la piscina con el comedor, la cocina. Y además de eso, si se está haciendo tarde y de pronto hay un poco de mosquitos, lo único que tienen que hacer es cerrar estas segundas puertas. Que tienen la malla para protegerlos de los insectos, lo cual me parece un gran detalle. En el costado izquierdo, vamos a tener el área de BBQ. Sé que es muy importante, estamos de paseo, deberíamos disfrutar asado con un par de bebidas. Aquí se encuentra su asador y lo primero que nos recibe es esta sala de bienvenida. Perfecta para disfrutar en familia, de pronto tomarse un cafecito, ver cómo los niños se divierten en la piscina o el resto de la familia. Algo que quiero mencionar y es tremendamente importante. Usted puede permitir que miembros de su familia y amigos también disfruten de la propiedad. Eso no es ningún inconveniente. Si ustedes quieren decirles vayan por una semana a mi casa en Fort Lauderdale, no tiene ningún inconveniente. Lo único que tienen que hacer es utilizar su aplicación, elegir los días que quieren estar acá y sencillo, pueden ellos venir a disfrutar de ella. Y pueden disfrutar de ellas a plenitud. Me gusta mucho cómo fue diseñada esta piscina en particular. Las palmas que pusieron alrededor hacen que se sienta muy protegida, privada y por supuesto rodeada de vegetación. Aquí nos vamos a encontrar con otra puerta deslizante. Esta nos lleva directamente a la sala que ya la acabamos de ver. Impresionante, supremamente livianas también. Y enfrente vamos a tener su comedor exterior de seis puestos. Perfecto para toda la familia, tal vez disfrutar sus desayunos en frente de la piscina. Ahorita que estamos con un clima perfecto, este sería el lugar para tomar esos desayunos familiares. Y acá unas cómodas asoleadoras para que se sienten y compartan en familia. Si siguiéramos por este césped de acá, que por supuesto es artificial, vamos a encontrar un camino que nos lleva hacia la entrada, el estacionamiento y la terraza de la primera habitación que visitamos. Entonces esto sería todo por el momento en cuanto al exterior. Yo creo que es hora de que vayamos al segundo piso. Vamos entonces. Así que para muchos de ustedes esto es un concepto nuevo y deben tener muchísimas preguntas en los comentarios. Todas las preguntas que tengan, ustedes saben que es mi responsabilidad y que siempre la respondo para todos ustedes. ¿Qué les ha parecido esta hermosa propiedad que pueden comprar por una fracción del precio? Denle un like a este video que es muy importante para que siga apareciendo en sus sugeridos de YouTube. Y también para que vayamos subiendo en esos rankings. Suscríbanse al canal, activen esa campana de notificaciones y como siempre, en mi TikTok y en mi Instagram van a ver los adelantos de todas estas hermosas propiedades que vienen en camino. Porque estoy seguro que esta no va a ser la última que vamos a estar grabando con nuestros amigos de Pacaso. Entonces, vamos a esa segunda planta. Esta nueva construcción cuenta con escaleras y barandales en madera, elementos orgánicos. Una vez más, perfecta iluminación. Vimos constantes cristales que rodean toda la vista que tenemos acá en esta segunda planta. Este candelabro que vemos acá o el que vimos en la parte de abajo apenas entramos. Lo que quiere decir, acá abajo está la entrada principal de este hogar. Entonces, sigamos por acá y vemos la primera habitación de esta segunda planta. En esta habitación, vamos a hacer la transición de pisos de madera de ingeniería a tapete. En el costado derecho, contamos con su walking closet. Esto es lo que tenemos aquí, acabados en madera, diseño italiano. Y al lado derecho, su baño completo. Estas habitaciones de la segunda planta, todas cuentan con su baño completo. En este lado, tenemos el walking shower, piedras naturales de piso a techo. Me gusta muchísimo, en particular, el diseño de esta puerta deslizante. Sobre todo, los colores mate utilizados en los acabados de la puerta, el grifo e incluso el lavamanos. El lavamanos cuenta con acabados en cuarzo y también una perfecta iluminación. Uno de los detalles que quiero que ustedes tengan en cuenta cuando están comprando un hogar. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de días del año? ¿Cómo son utilizados? ¿Es rentado a personas por temporadas cortas? ¿Qué sucede con el hogar? Y la verdad es que los únicos que van a disfrutar de este hogar son los propietarios o los familiares de los propietarios. Esto no va a ser rentado a nadie más ni rentado a corto plazo a desconocidos. Por lo cual, esta casa va a ser tratada y cuidada con muchísimo amor porque los propietarios son los mismos que están haciendo uso de ella. En este lado, vamos a tener los cristales que nos dan la vista al exterior donde se encuentran los dos estacionamientos cubiertos. Y ojo, para ustedes, los amantes de Peloton, esta bicicleta creo que está alrededor de unos $1,400 dólares y está incluida con la casa. La membresía también se encuentra pagada por toda la gente de Pacaso. Y sé que esto ha sido un hit completo, en especial los entrenadores de la compañía, que son todo un éxito y supremamente entretenidos. Entonces, para todos esos amantes de Peloton, aquí vamos a tener la bicicleta. Es evidente que cada uno de los elementos con los que cuenta esta propiedad han sido cuidadosamente seleccionados. Estoy hablando de las piezas de iluminación, los accesorios, los colores de los muros. Si ustedes me siguen por un tiempo, les he mencionado que a mí me gustan mucho los colores oscuros en la propiedad, sea tanto en los muros como en los acabados de los baños. Me parece muy elegante. Es algo que no vemos a menudo, pero a mí definitivamente me llaman mucho la atención. Vamos a ver esta segunda habitación, que se encuentra enfrente de esta. Una vez pasamos... Como lo mencioné al comienzo, nuestros amigos de Pacaso tienen múltiples propiedades. Esta, la de Ford Loerdo, solamente le queda una participación, que es por el equivalente a un cuarto, los 996 mil dólares. Pero hay más propiedades. Sé que vamos a estar grabando las de Miami. Con esas se puede comenzar desde un octavo de la participación del hogar, lo que quiere decir que va a ser más económico que lo que tenemos en este instante acá. Es una opción adicional que vamos a tener. En esta habitación vamos a tener colores y patrones similares a la que tenemos enfrente. Cuenta, por supuesto, con su baño completo también. Y esta tiene una terraza que nos da la vista al exterior. Desde esta terraza ustedes prácticamente pueden ver el océano. No prácticamente. Veo el océano desde la terraza de su casa. Es una maravilla. Estamos a un par de metros para ir a disfrutar de la playa. Y como les digo, no es una de las playas más congestionadas que hay. Lo cual es una maravilla y un beneficio al mismo tiempo. Porque no sea un lugar turístico que va a estar completamente lleno de carros. Que es imposible estacionar. Si no es un área muy privada. Y una de las mejores en toda la ciudad de Fort Lauderdale. Ustedes tienen todo el entretenimiento. A solo un par de minutos con eso me refiero. A campos de golf, canchas de tenis, cine, teatro. Por supuesto, los mejores restaurantes y shopping plazas también. Y acá tenemos los controles automáticos del hogar. Cada una de las habitaciones cuenta con ellos. Este sería para el aire acondicionado. En el caso de que queramos tener un poco más de privacidad. Para las cortinas eléctricas de acá. Lo único que tenemos que hacer es presionar. Como pueden ver, les va a dar completa privacidad. Entonces dejémosla ahí bajando. Y veamos el baño de esta habitación. Sigamos por acá. Este baño en particular cuenta con su walk-in closet al costado izquierdo. Patrones parecidos. Los mismos acabados italianos y hermoso diseño. Por este lado nos vamos a encontrar con el mueble de lavamanos. Con sus acabados en cuarzo. Todos los gabinetes en madera. Sanitario en porcelana. Y su cómoda tina para que se pueda relajar. De pronto, después de haber ido al océano. Me gusta muchísimo el diseño de las piedras naturales. Que en un momento dije, son rectangulares. Lo que ustedes están viendo. O son patrones hexagonales. Es lo que vemos acá. El diseño es hermoso. Pero tengo la duda. ¿Qué ven ustedes? ¿Un rectángulo o un hexágono? Ok, veamos el resto de esta segunda planta. Detrás de esta puerta vamos a encontrar el aire acondicionado. Que le pertenece a toda la segunda planta. Aquí, por supuesto, el comando para el aire acondicionado. Y acá, detrás de esta puerta deslizante. Toda la lavandería, lavadora, secadora, el fregadero. Entonces, ¿qué les ha parecido este concepto de ser co-opropietarios? Es una forma maravillosa de que puedan disfrutar de una propiedad de lujo por una fracción. Entonces, vamos a ver la habitación máster. Esta habitación máster es bastante espaciosa. Además de eso, tiene su propia terraza que está justo al lado izquierdo. En este momento empezó a llover. Quería mostrársela, pero no. Creo que me voy a mojar mucho. Pero lo que sí podemos hacer es abrir las puertas para que ustedes la puedan apreciar. Hermoso, lo que mencioné abajo. Las palmas le dan tanta privacidad y hace que al mismo tiempo se sienta muy, muy acogedor. Dejémoslas cerradas. En el espaldar de la cama tenemos estos patrones tridimensionales en papel de colgadura que me gustan mucho. Además del diseño, por el color que contrasta con los muros que tenemos en el costado. Justo enfrente de la cama tenemos su televisor y en la parte de arriba estas luces de diseño que me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Hermosísimas. Además de la lámpara de diseño, por supuesto, tenemos otras luces adicionales empotradas en el techo, además de los parlantes. Acuérdense, este es un hogar inteligente. Por supuesto, van a tener música y sonido envolvente por todo el hogar. Si seguimos por acá, encontramos el baño master. Este baño principal cuenta con el mueble de lavamanos al lado derecho. Tenemos, por supuesto, dos lavamanos acabados en porcelana y se encuentran empotrados en el mueble. Cuarzo, acentos blancos con grises y en la parte de atrás. Piedras naturales en forma rectangular. Me gusta mucho la iluminación que tenemos que se encuentra sobre el espejo. Y además de eso, hace juego con los grifos del lavamanos. Hermoso detalle. Todos los gabinetes de cerrado suave. Hermoso ese color gris. Y detrás de esta puerta vamos a tener su sanitario en porcelana. Seguimos manteniendo los mismos patrones en color mate. Son tan hermosos. Los tenemos una vez más acá en la puerta deslizante. Y mírenme el tamaño de este walk-in shower. En la parte de arriba, tenemos uno con acabado en lluvia. Y en esta parte de acá, ducha de mano y una ducha adicional al costado derecho. Y al lado izquierdo, vamos a encontrar su tina para que se tome su tiempo y se pueda relajar. Espero que el tamaño de este walk-in shower sea suficiente para ustedes y para su pareja. Demasiado grande. Sigamos por este otro lado, donde finalmente vamos a tener el walk-in closet. Espacio al costado derecho y al costado izquierdo. Y bueno, hermosos gabinetes. Muy amplio y perfecto para usted cuando venga a visitarlo durante el tiempo que le pertenece. En esta maravillosa oportunidad de tener una propiedad de lujo en la ciudad de Forlover. Por favor, háganme saber en los comentarios todas las preguntas que tengan acerca de este modelo de Pacaso. Para que ustedes puedan ser copropietarios de un hogar de lujo como este. A solamente unos metros de la playa. Como siempre, denle un like a este video para que sigan apareciendo en sus sugeridos de YouTube. Es la mejor forma de mostrarnos su apoyo. Suscríbanse al canal. Activen esa campana de notificaciones. Y vayan tanto a mi TikTok como a mi Instagram. Para que vean los adelantos de todas estas hermosas propiedades que vienen en camino. Muchísimas gracias por haber llegado al final. Y nos vemos en la siguiente propiedad. ¡Suscríbete al canal!